Desde la idea original de Volumen 40 hace varios meses, quisimos que Volumen 40 fuera un programa donde nos hiciera tener la piel chinita, recordando grandes momentos que a lo mejor en un futuro ya no volverán, y creo que lo hemos logrado en este gran inicio, en este gran comienzo de Volumen 40. Esta noche familia que ve Multimedios Televisión, aquí llegan los originales, en el piano, Miguel Morales, en el bajo, Tato, en la batería, Raúl Ramos, de León, también llega en la voz, la guapísima Marielena Guajardo López, y el ballet, Chelita, Liliana, Ana Celia, ese nene, que los cantan la fiesta aquí, en Volumen 40. ¡Los Bips! Aquí está ya la fiesta de los Bips, de invitarnos a venirse a divertir, aquí está ya la fiesta de empezar, la lala, 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 la lala. Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir, lo que vayamos diciendo no tienen que repetir, A cantar, a cantar, vamos todos a cantar La, 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 la A reír, a reír, vamos todos a reír Ja, 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 ja Aplaudir, aplaudir, vamos todos a aplaudir Saludar, saludar, todo mundo saluda ¿Cómo está usted? ¿Cómo le da? ¿Cómo la ha pasado usted? La, 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 la A bailar, a bailar, todos a bailar A chiflar, a chiflar, vamos todos a chiflar Si alguno se está aburriéndonos, no tiene que decir Lo borramos de la lista y ya nunca vuelve a venir La, 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 la La, 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 la Y que la fiesta siga alegre y todo mundo entre necio Lloren, griten, salten, brinquen con mucha emisión La, 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 la 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 ¡Hey!